Avalado por el Ministerio de Cultura del Perú, el mayor evento de videojuegos y tecnología en Arequipa. No te lo puedes perder. Es de 14 y 15 de diciembre. El Game Pro Tour 2019, en metro de Cerro Colorado, en el Centro Comercial Arequipa Center. Llamas y caballeros, chicos y chicas, y feeders de todo el mundo, sean bienvenidos a este video. Sí, no ha pasado ni un día y Valve ya mandó una nueva actualización. Mejor dicho, un nuevo parche. La 7.23B ya está aquí con algunos cambios interesantes, pero sobre todo Nerf y un que otro buff en algunos héroes. Veamos lo que nos depara esta nueva actualización de Dota 2. Comencemos con los cambios generales. Los ítems neutrales de nivel 1 ahora caen a los 7 minutos en lugar de a los 5. Es decir que a partir del minuto 7, recién se podrá recolectar ítems de la jungla, ya no en el minuto 5. El bloqueo de daño de héroes cuerpo a cuerpo ya no funciona contra unidades enemigas. Desde que salió la actualización de Outlaners, se incluyó un nuevo beneficio para todos los héroes de melee. Y es que iniciaban las partidas con una bonificación de bloqueo de daño cuerpo a cuerpo debido a la eliminación de Soul Shield del juego. Pues ahora este buff se ha quitado, pero solo para las unidades enemigas. No confundir unidades con héroes. Bien, ahora sí, continuemos. En Artículos. En la Avisal Blade, el daño de aturdimiento fue cambiado de mágico a físico. Interesante cambio. Recordemos que ahora la Avisal Blade tiene un rango de casteo de 600. Lo que quiere decir que puedes usarlo desde lejos y llegar a tu objetivo rápidamente sin la necesidad de acercarte. Al cambiar el efecto de daño mágico a físico, ya tenemos asegurado 100 de daño extra, incluso si el objetivo tuviera una BKB activa. En el broche descolorido. Velocidad de movimiento aumentada de 20 a 25. Garra I. Daño base aumentado de 20 a 24. Golpe crítico reducido de 1.4 a 1.3. Óptica entusiasta. La regeneración de maná se redujo de 1.25 a solo 1. En el árbol de mango. Ahora se genera con un paquete de 3 mangos. La visión fue aumentada de 800 a 1200. Anteriormente al plantar un árbol de mangos automáticamente caía 1. Listo para su uso. Pues lo que dice este cambio es que ahora aparecerá 3 junto al árbol de mangos. A esto debemos agregar que la visión que el árbol te proporciona se ha aumentado considerablemente. 400 más. Pero recordemos que con un tango o un hacha podemos desaparecer este árbol. Bien, continuemos. En acertijo. Fue reelaborado. Su cooldown ahora es pasivo. Pasivamente te proporciona más 25 de velocidad de ataque y más 25 de daño mágico en tus ataques. El siguiente ataque contra un héroe lo silencia durante 4 segundos. Su tiempo de reutilización es de 20 segundos. Lo que este ítem antes hacía era tener el efecto de mana break. Es decir, quemadura de mana por golpe. Se le cambió completamente el efecto. Sin embargo, el nuevo efecto me parece mucho mejor. Es prácticamente un Orchid Malevolence cada 20 segundos. Bien. En Minja Girl. Velocidad de movimiento aumentada de 25 a 30. Piedra filosofal. Oro por minuto reducido de 75 a 60. Regalo del alumno. Estadísticas secundarias reducidas de 14 a 30. Anillo de Aquila. La regeneración de mana aumentó de 0.5 a 1.25. Skull Basher. El daño de aturdimiento cambiado de mágico a físico. Ya hablamos un poco sobre este efecto en el cambio de la Abyssal Blade. En el tercer ojo. Ahora también proporciona más 7 a todas las estadísticas. Las estadísticas desaparecen cuando el elemento lo hace. Astilla Titan. Daño de ataque reducido de 22% al 16%. Resistencia mágica reducida del 22 al 16%. Resistencia de estado reducida del 22 al 16% también. Un muy injusto nerf. Este ítem era uno de los mejores. Mejor que una vangan en algunas cosas y otros de su tipo. Un Timbersaw. O un Pudge. Con este ítem era demasiado complicado de matar. En la pala de confianza. Cooldown reducido de 70 a 55. Tazas de caída para la Bounty, Self, TP y los neutrales. Ajustada de 25, 25, 25 y 25 a 16, 28, 28 y 28. Se ha reducido considerablemente lo que es el drop de la runa de Bounty. En Colmillos Vampiros. Se redujo el robo de vida de hechizos del 10 al 8%. Robo de vida aumentado del 10 al 14%. Visión reducida de 450 a 250. Eso sí es bastante. En héroes. Continuemos. En Chaos Knight. El crítico máximo de Chaos Strike aumentó a 140, 165, 190 y 215. A 140, 170, 200 y 230. Increíble en nerf. Sobre todo en el nivel 4 de la habilidad. 15% menos. En Crystal Maiden. El tiempo de reutilización de Crystal Nova aumentó de 11, 10, 9 y 8 a 14, 12. 10 y 8. En Draw Ranger. La ganancia de agilidad aumentó de 2,6 a 2,9. El multiplicador de agilidad de Marmanship. Aumentó de 30, 35 y 40 a 35, 40 y 45. 5 más en cada uno de sus niveles. En Ember Spirit. La ganancia de agilidad aumentó de 2,1 a 2,6. En Haskar. La ganancia de fuerza aumentó de 3,1 a 3,4. En Javarnau. Su talento de nivel 10 fue incrementado de más 5 a todas las estadísticas a más 6. El otro también fue incrementado de más 20 de velocidad de movimiento a más 25. Y seguramente un nerf que muchos esperaban. En Life Stealer. La velocidad de movimiento de Infest para los héroes. Ahora es la misma que la bonificación de Crips. La bonificación de Infest se redujo de 750,000 y 1,250 a 400, 800 y 1,200. El cooldown de Infest comienza una vez que abandonas la unidad infestada. Se ha aumentado el tiempo de reutilización de Infest con el gan en Scepter de 20 a 25. Hagamos un pare aquí. Life Stealer de posición 5. Era un héroe que se venía jugando mucho en estas clasificatorias para las Rame Lee. Es que el bonus de BKB gratis para cualquier héroe aliado con el efecto de Scepter para poder colocar a Rage una y otra vez con el Infest. Era muy problemático. 4 nerfs para una sola habilidad eran lo justo y necesario. En Landride. El tiempo de ataque base de Spirit Beer. Aumentó de 1.7, 1.6, 1.5 y 1.4. A 1.75, 1.65, 1.55 y 1.45. 0.5 más en cada nivel. En Morphin. Armadura base aumentada en 1. En Pugna. El drenaje de vida de su Ultimate aumentó de 150, 250 y 350. A 175, 175 y 375. En Razor. La velocidad de movimiento de Storm Charge se redujo de 4, 6, 8 y 10%. Que viene a ser 8, 12, 16 y 20% para ti. A 3, 5, 7 y 9%. Que para tu propio héroe viene a ser 6, 10, 14 y 18%. Es decir, que uno se refiere al bonus para tus compañeros o tus aliados y uno para tu propio héroe. En Ricky. El daño de Cloak and Dagger aumentó de 1, 1.5 y 2 a 1.4, 1.8 y 2.2. Recordemos que ahora esta habilidad es su Ultimate. En Techies. La bonificación de rango con Scepter fue disminuida de 400 a 300. El tiempo de recarga de las minas aumentó de 15 a 23. En Dream Protector. Natural Scrap ya no se dirige a los árboles directamente. El tiempo de reutilización de Natural Scrap se redujo de 20 a 20, 19, 18 y 17. El tiempo de reutilización de Lich Seed se redujo de 16 a 15, 15, 14 y 13. El daño de Overgrowth aumentó de 50, 75, 100 y 110. Algunos buffs necesarios para este héroe que fue increíblemente nerfeado en muchas de las habilidades en este parche. Y finalmente ya terminamos. En Banjo of the Spirit la ganancia de fuerza se redujo de 2.9 a 2.6. Bonificación del atributo de Banjo in Saura cambió de 8, 5, 12 y 16 al 4, 7, 10 y 13. Estos fueron todos los cambios chicos. ¿Qué les parecieron? Por fin nerfearon Life Stealer 5. Por fin buffearon otros héroes que eran necesarios. ¿Qué dices tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Eso es todo chicos. No olvides dejar tu poderoso like si te gustó este video. Suscríbete y activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Recuerda seguirme en mis redes sociales y en mi página web para estar al tanto de las últimas noticias. RyzenSpace.com Me despido. Yo soy Ryzen y nos vemos. Hasta la próxima. kamak. Y account might de estar este video con la甘isa por el solo o cuál thrilled nos as Cause 실� relativelyars AWAY DE SALE sinh dzieci систем cancelled. Just quit sincabi. Que te guste y estres wiretables. Si todavía no te gustó les de que te gustó una hip hop rápida. Y gustos Poland. Y gustos Cs c智.